Música Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos esta noche. El programa Envión recibió la visita de Jazmín Camaño, coordinadora regional. Estuvo en Maipú recorriendo la sede del Envión, conociendo los programas comunitarios en marcha y también se reunió con producción, lanzando Envión Productivo para fomentar la cultura del trabajo. Mi nombre es Jazmín Camaño, soy referente de la unidad de gestión territorial de la quinta sección electoral entre los municipios que están Maipú. Y nada, bueno, hoy vine a hacer una recorrida, a poder reunirnos y charlar un poco del funcionamiento del programa y hacer una recorrida de sede y visitar un poco el pueblo. La verdad que estamos muy contentos por la visita de Jazmín, que permanentemente nos mantenemos en comunicación telefónica para saber las problemáticas de nuestro municipio y darle una solución, y principalmente por el bien de nuestros becarios, de los niños y adolescentes que venimos trabajando. En esta oportunidad, como ustedes sabrán, hemos pedido y solicitado al coordinador provincial más becas, pero esas becas están justificadas porque sabemos que hay un trabajo en territorio previo. Hoy contamos con 250 aproximadamente de participantes, muchos que no están becados, pero sí les interesa el programa por la propuesta que se les realiza. Veníamos comentándole hoy a Jazmín en la reunión previa y ahora vamos a recorrer el territorio los diferentes proyectos que trabajamos con la comunidad y con la gestión en sí, con todas las áreas. Hay un proyecto muy ambicioso de trabajar con nuestros participantes, tutores, equipos técnicos y también con el área de producción, que es la autogestión, para los padres, para que haya un buen vínculo con estos adolescentes. Así que, bueno, ojalá que esta visita sea próspera. Sabemos que hay un buen vínculo entre el programa Envión porque trabajamos territorialmente todos, no solamente a nivel estado municipal, sino también al estado provincial. y sabemos que, bueno, una de las políticas que ha implementado Daniel Scioli, como también el Ministro de Desarrollo Social, es continuar con este programa, sí exigiendo que se trabaje para el bienestar de los adolescentes. Nosotros pienso que nuestro municipio está comprometido con esta política de niñez y adolescencia. Así que, bueno, eso comentarle a nuestra comunidad que Santo Domingo, Las Armas y Maipú, tiene un trabajo en territorio con estos chicos y nos sentimos muy acompañados, no solamente por Jazmín, por Giselle, sino también por todo el equipo territorial de lo que es el programa Envión a nivel provincial. Así que, bueno, agradecerle la visita a ella y la representación de ella a todos los del Ministerio y lo esperamos más seguido para compartir nuevas experiencias y nuevos proyectos. Y sinceramente es uno de los municipios que, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, tiene muchos destinatarios bajo el programa y se viene trabajando con mucha responsabilidad. Ellos se mantienen constantemente en comunicación con nosotros, nos mandan correos, hablamos sobre la situación particular de cada uno. Bueno, tienen un trabajo descentralizado que también es súper interesante. Así que nada, vemos que el programa funciona, que funciona bien y que está funcionando a disposición de los jóvenes de la localidad. Te agradecemos mucho tu visita y tu apoyo constante a este partido por el tema del programa Envión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular, Maipú en concierto. No hay toño ni engaños, Daño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Y te me pierdo en la cueca, cantándote que no verás, y te me pierdo en la cueca, cantándote que no verás. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. La pileta cubierta del partido de Maipú sigue proponiendo nueve programas de natación para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y de la Zona. Desde su inauguración hasta el presente, se mantiene un buen número de inscriptos que disfruta de los beneficios de la natación. La Subsecretaría de Deportes y Recreación continúa ofreciendo nueve programas de natación en la pileta cubierta del partido de Maipú. En estos días frescos, viene bien relajarse y disfrutar de la natación en el agua climatizada entre 26 y 28 grados. La pileta cubierta abre al público de lunes a sábados de 10 a 22 y la inscripción y revisación se hace en el mismo predio. Los programas de natación son Escuela para aprender a nadar para todas las ciudades, Nado para bebés, Embarazadas, Rehabilitación, Nado adaptado, Pileta libre para quienes ya saben nadar, Acuagin para ellas, Acuamen para ellos. En estos dos programas, no es necesario saber nadar. Natación terapéutica con inicio muy pronto. Actualmente concurren casi 500 vecinos en forma permanente a la pileta cubierta y hay en total 550 inscritos. Siempre hay que recordar que es necesario consultar con el médico antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Por mayor información e inscripciones, dirigirse directamente a la pileta cubierta municipal. ¡Suscríbete! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Se acerca la época de faína de cerdo y estuvimos en la dirección de bromatología del municipio de Maipú, para conocer cómo es el procedimiento de detección del parásito que puede producir triquinosis en humanos. En este informe, todos los detalles. Vamos a comentar un poco cómo es el procedimiento de análisis de triquinosis. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos casos humanos en la localidad de Labardén. Gracias a los análisis que se hacen previamente, en Maipú pudimos detectar los casos en los porcinos y así evitar los casos en humanos. Este es un procedimiento que se hace todo el año, si bien tiene periodos de mayor llegada de muestras en la época que se conoce como carneada en el campo, que es en el invierno. Las muestras se reciben por la mañana, el horario es de 7 y media a 9 y media para que puedan procesarse ese mismo día. Y si llegan más tarde, se procesan al día siguiente. Bueno, el procedimiento en sí es, se toma una muestra de la entraña del animal, son 12 gramos que se toma de muestra, a eso se lo pica y luego se realiza una digestión enzimática, que lo que hace es, para explicarlo más o menos, es imitar el procedimiento de digestión que ocurre en el estómago humano. O sea, se pone la muestra con pepsina y ácido, imitando la digestión. Luego se pone en esta estufa, que a su vez tiene un imán que lo va revolviendo a la muestra para imitar la digestión. Se procesa por 40 minutos, luego de acá se filtra y pasa a la ampolla de decantación, donde está otra vez por otros 40 minutos. Y finalmente se pasa a leer lo que se llama la muestra, que es mirarla al microscopio. Con eso podemos determinar si la presencia de larvas o no. Si llega a detectarse la presencia de larvas, lo que se hace es decomisar el animal y luego se procede a la desnaturalización del mismo para evitar riesgo de contaminantes. La trichinosis en los humanos puede manifestarse, tiene distintos periodos de incubación según la carga ingerida. Puede aparecer a los 7 días o pueden aparecer síntomas a los 30 días, algunas veces con periodos de intermedio. Pueden empezar con dolores musculares, diarreas, hay veces que se confunden en invierno con gripes, pero generalmente empiezan de esa manera y luego por diagnóstico médico y a veces clínico que se hacen análisis también para corroborar el diagnóstico, se determina la presencia de la enfermedad en el humano. Como te decía, la carne que va a ser consumida por el público, las muestras tienen que pasar primero por bromatología, donde se realiza el análisis y de ahí determinamos si está apta en el tema de trichinosis. Lo que es carne bovina ya viene con un previo análisis del veterinario, hecho por el veterinario que está en los frigoríficos, que eso es el que le da la salida. Acá lo que se controla en la carne bovina es la temperatura a la que llega la distribución. En el caso de que detectemos productos que no están con la cadena de frío adecuada, se decomisan, luego son desnaturalizados en el basurero municipal para evitar que puedan ser consumidos y traigan problemas para la salud. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.